Hey, empezá a tocar mal la pelota, uruguayo. ¿En serio? No, empezá a tocar mal la pelota. Recién llegaba para darme la y no me la diste. Concha de tu madre. Vamos. Vamos, viejo. Vamos. Bueno, los quiero concentrados. Lo que hicimos en la práctica, acordémonos. ¿Qué no has tenido? Son centavos. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué pasó, uruguayo? ¿Cuánta plata puso el puto de tu viejo para que te dejen jugar? ¡Eh! 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 ¡Che, cerrado la pierna! ¡Date cuenta, Franco! Vamos con la jugada preparada. Lorenzini, hermano. Raúl, ¿qué a propósito? Raúl, te estás poniendo a la altura de los... Escuchátelo, uruguayo. Tomátela. Yo te pago el uso de todo, viejo. Martín, Martín. Dale a ver el ronioso de eso. Dale a buscar el centro del primer palo, dale. Pará, pará, pará. Izquierda. Y adelante vamos con Morete. Después me boquean encima. Dale, uruguayo. Callate, querés. Si hace arquero parecía que le faltaban los dos brazos.